Muy bien, y entonces a la cuenta de 3, 2, 1, ¡Cúmbate! Vamos, Yenco, vamos, se demora demasiado, se olvidó el banderín, va a tratar de alcanzar entonces a Israel. ¡Ajá! Salta el diana. A lo malo, mira Yenco como si... ¡Vamos, vamos, 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 chicos! ¡Vamos, Apures! ¡Nada está dicho! ¡Vamos, Paloma, salta a la china! ¡Oh! Se cae la china, tiene que salir. Cotto también tendría que regresar, señor, porque se cayó, ella lo sabe. Muy bien, entonces tiene que salir Cotto. Muy parejo entonces, ¿ah? ¡Uy! Se baja Liliana también. Les dije, nada está dicho. El equipo verde tenía la prueba asegurada. Falta simplemente que Shamila... Lamentablemente esto se define en el último segundo, señor. Así es, jefe. La escoba donga roja está muy lenta, señor. Muy lenta. Es que para él la coba donga es una señora. Unas lindas gorditas, dice. Le confundió robusta la coba donga. Claro, pues. Así como Huasca con Huascarán. Dios santo. Pastor Uri, ¿con qué lo va con o no? ¿Cómo se dice? ¿Con qué lo va a confundir? Con el pasto del Estadio Nacional. Claro. Punto para el equipo rojo, señor. Punto para el equipo rojo. Vamos, siguiente enfrentamiento, chicos. Se opusa a sus posiciones, por favor. Tres, dos, uno, combate. Así le parten las piernas a Greg. Sale Paloma, entonces encima de Greg. Bastante rápido. Se demora Israel con Liliana. Turno para Zumba. Salta Zumba. Ah, se cae Zumba. Vamos, Zumba. Nuevamente arriba. Sale Ernesto. Parece que esta vez el equipo verde se podría llevar el turno. Si es que el equipo rojo no se pone las pilas. En este caso muy parejo, señor. Muy parejo, jefe. Efectivamente, acá se define. Salta la china. Salta Shamila. Ahora, vamos a ver, entonces. Ahora los quiero ver. Va la china. Sale la china. Toca la china. Punto para el equipo verde. O vamos con un tercer turno de desempate. Señor Sugar. Vamos con el desempate. El desempate, el chico de sus posiciones. Ya la cuenta de... No le hagas sombra al conductor, por favor. ¿Qué pasó? ¿Quién es? Israel creo, ¿no? La que tenía mala la rodilla. Barnetto, entonces, en vez de Israel, ¿se lo pueden atender a Israel? La que se golpeó la otra vez. Todavía no se recupera del... Se pone nervioso también Israel cuando tiene muchas manos encima. No lo toques, por favor. Muy bien, están haciendo su trabajo también Israel. Tienes que entender la gente de Clínica Lima Tambo que está haciendo su trabajo. Un poco de tranquilidad, así es. Para que te sientas mejor. Vamos con el siguiente enfrentamiento. Tres, dos, uno, combate. Definición, señor. Vamos con la definición, entonces. Ernesto y Craig. Craig y Ernesto comienzan. Santa Liliana, Santa Paloma, Fiusa. Bastante rápido, retrocede. Parejito, señor Zuller. Muy parejo, ¿eh? Efectivamente, nada está dicho. Vamos a ver entonces quién toca la campana primero. Salta Shamila. Casi se cae Shamila. Viene la China. Salta la China. Bien China, vamos. Esa prueba la gana el equipo rojo. El equipo rojo, entonces gana esta competencia. Y nosotros seguimos con mucho más. Adelante. Y nosotros seguimos con nosotros. No.